¡Hola Claudia! ¿Cómo estás? Este jueves, este jueves ya casi viernes, ¡qué rico! Casi viernes, luego sábado, luego domingo y así toda la semana, empezando por el lunes. Así es. Oye, es que tengo aquí a Cooper mordiéndose los cables. Por favor, Cooper, sí, tranquilo. ¿Por qué no lo pones en el escritorio? No, no tienes idea, ¿sabes qué? Acuérdate que es un cachorrito y es un poquito inquieto todavía, pero bueno. Oye, vamos a esperar a ver si Luis, ustedes saben que efectivamente fue cumpleaños de Luis Magaña el día lunes. A mí no es que se me haya pasado, porque se me pasan casi todos los cumpleaños, pero sí fue su cumpleaños, lo pensamos festejar hoy. Pero él se fue a Cancún, estaba en Quintana Roo, le tocó el huracán Delta que estaba por entrar el día de ayer. A ver, si ven que me está jalando el calcetín, pero bueno. El día de ayer estaba por entrar el huracán Delta, bueno, entró de hecho, y bueno, se cancelaron vuelos y él estaba tratando de regresar. Entonces, en cuanto pueda, se va a conectar con nosotros, esperamos que lo consiga. Y si no, pues ya lo tendremos. Oye, y que su comunicación sea continua. Ojalá, ojalá que así sea, bueno, pero eso ya, eso es de ánimo, cosas que son fuera de nuestro control. Oye, estaba leyendo, ya sabes que yo me encuentro una astróloga por ahí por internet, y hablaba de Marte, que está muy cercana a la Tierra y no sé qué, y eso genera un poquito de violencia. Yo sí veo un tono muy violento en general. ¿Un poquito? Un poquito violé, pero de eso vamos a platicar ahorita, más adelante. Quiero mandarle, oye, saludos a todos, por supuesto, los que nos siguen y que nos hacen favor de ver este canal y de visitarnos. Alan Torrance, o Torrance, saludos, dijo, por favor, mándame, la sigo desde hace mucho, claro, que con muchísimo gusto. Saludos a ti y gracias por vernos, y saludos a todos los que nos han escrito. Oye, tengo unos mensajes, déjame buscarlos, porque tengo unos mensajes bonitos. Me voy a poner mis lentes, ni modo, ¿eh? Si me dan permiso, se los leo, mira. Entre ciertas cosas, haz de cuenta, excelente programa, soy fan desde Spreaker, desde entonces me encantó la dupla, dice Pau Sánchez. La dupla que haces con Claudia, amo su franqueza al hablar, mega fan, me encanta la colaboración de Luis Magaña. Felicidades, mi pregunta sería, ¿vale la pena darle importancia a la mamá de la última esposa de Luisito Rey cuando se nota que solo quiere poco? Ese es uno de los mensajes. Otro de los mensajes de María Flores, me gusta el programa, no me afecta el tema que traten, porque igual todas las personas no pensamos igual. En cuanto al tema del material que Claudia tiene en su poder, a mí no me digan que cualquier periodista o medio de comunicación no lo hubiera utilizado como una exclusiva. Claro que lo hubieran hecho y en su programa, y no en el de otra persona. Todos los programas de cualquier medio utilizan material para generar ganancias o monetizar. Con ese escándalo todos los han contactado, a la señora hayan dado espacios para que hablen y están lucrando con sus declaraciones, con su hija, con el escándalo. Si a los hijos de Luis Rey no les importa, aplica la frase de Frida, ¿y a ti qué? Con todo respeto, ¿por qué no defendió a su hija en vida? Ay, qué maravilla ese comentario, Lupis, porque yo quisiera, de lo que estás hablando, dejar al último, muy breve, ahora sí prometo ser breve, no cantinflear ni nada por el estilo, para dejar claro estos, que a la gente sí le está interesando mucho este rollo, sobre todo por una entrevista que yo concedí a un medio, y de quedarme ya al último a dar una aclaración así súper corta. Sí, yo, yo, te leo los mensajes. Con ese comentario. Claudia, creo que es mejor que ya no des más explicaciones por haber respondido, me está haciendo un soplo, un soplido, una tormenta en mi móvil de perminar. Deja pasar el escándalo, que cuando ya no des réplica, pararán las agresiones porque tomarán otro personaje como nota. Pero bueno, yo a veces le voy a los programas de Jorge Carvajal, pero me río hasta ahí, no me engancho y no entiendo que las personas que llevan y traen chismes, en nombre de Defender a Otra Persona, y tiene toda la razón María Flores. Otro mensaje es de Elena Mier, creo que este es un problema personal porque realmente no es relevante las grabaciones del cantante. Están haciendo un problema donde no lo hay, cada quien utiliza sus recursos para obtener suscriptores. Obviamente no hay comparación, pero cada quien tiene sus objetivos. Ustedes claramente desde el inicio mencionaron, nosotros tenemos la última palabra. Ok, luego, hay muchos, Lupis, yo soy de Colombia, las escucho hace unos años, dice Elena Gómez, siempre me ha gustado que cada una es muy diferente. Sin embargo, en mi opinión, creo que aunque Claudia tiene razón decirlas exclusiva, ella las da en su programa, es totalmente válido. En fin, hay muchas, mira, y te estoy leyendo, al final vamos a tocar el tema como tú lo dijiste. Te estoy leyendo opiniones porque te voy a decir lo que pasó. Yo reviso los mensajes de redes sociales y de repente empiezo a ver una cantidad de insultos. Pues, ¿qué pasa aquí? Este no es el tono. Digo, sí nos han criticado cuando mi silla viejita que ya le puse un forrito, ¿no? Ya para que lo digan. Bueno, o sea, nos critican y está bien, bueno, pues nos critican y no pasa nada. Pero el problema es que aquí había demasiados insultos. O sea, era demasiado agresivo, demasiada violencia verbal y muy parecido, ¿eh? Todos los mensajes eran muy parecidos con las mismas palabras, con el mismo discurso. Y me dije, a ver, voy a ver qué pasa. Entonces, puse un mensaje a la comunidad de este canal para decirles que con muchísimo gusto, los leo todos sus mensajes. Yo se los he dicho más de una vez, para mí las palabras, todas las palabras tienen una intención. Y tienen una carga energética. Yo no quiero ni me interesa consumir violencia. Ni me interesa dejarles a quienes leen los mensajes en este canal, violencia. Porque no solo la cargo yo, la va a cargar quien la lea porque pues llevan este rollo. Quien la escupe, Lupis. No, pues ya es que la recibes, ¿no? Y eso no está padre. Entonces, revisé y bueno, fui a ver lo de la entrevista que hiciste en otro canal, que eso lo vas a aclarar tú más adelante y al final. Solo les quiero decir que yo con muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto que nos escriban, que estén aquí, que aporten, que nos critiquen, insisto. Claro que nos equivocamos. Somos un perfil de programa distinto y lo hemos dicho más de una vez. No somos un programa de exclusivas. No somos un programa desde el inicio, que se trata de comentar notas, se trata de comentar alguna que otra vez historias. A lo mejor dejamos las novelas de un lado por una razón. Dejaron de producirse novelas. Y comentar novelas turcas o coreanas, hechas en otro país, que ya están terminadas, que sabemos que son enlatadas, pues no tienen ningún caso. Lo divertido es comentar las novelas frescas, las que se están haciendo. Pero generalmente, en realidad, el fin de nuestro programa es comentar historias. Y de eso se llama historia en historia. Historias de la vida, notas de espectáculos. Por eso alguna vez hablamos de política, ya lo hemos evitado, pero lo que no hacemos aquí es agredir, bueno, por lo menos agredir de una manera... O sea, no mandamos a nadie a agredir ni a... A lo mejor nos pasaremos de alguna manera en el tono algunas veces, pero... Yo sí, Lupis, nada más que lo único que no hago ni haré en mi vida es distorsionar algo para jalar gente a mi canal. Porque lo único que, perdón que lo diga, pero es la realidad, es que si tú te prestas a eso es porque te prestas también a que insulten tu inteligencia. Si eso es fuerte y es una agresión para el que la pueda recibir, me valen madres, como soy. Bueno, vamos a empezar hablando de historias y de telenovelas. Resulta que Itatí Cantoral tiene COVID. Itatí Cantoral está actualmente en esta telenovela de La Mexicana y el Güero. Pero yo ya me había equivocado con el nombre, y bueno. ¿Cómo le habías puesto a Lupis? El Güero y la Mexicana, o sea, le había puesto mil, o sea, el gringo. Bueno, es que acuérdate que originalmente era el gringo, la mexicana y el gringo, y se lo quitaron. El gringo. El gringo. El gringo, el gringo que habla fatal. De veras que... ¡Oh! De veras que... Pocas veces había visto tan mal las actuaciones de Juan Soler, y esta es una de ellas. Oye, pero lo del COVID, ¡qué barbaridad! Yo lo único que digo, es que de veras, yo sé que tienen que arrancar y volver a grabar, y que todos tratemos de que la nueva normalidad funcione, pero ve lo que está ahorita ya todo el mundo, obviamente, Soler, dicen que salió negativa. Eso es. La prueba de... Pero, pues como que es muy pronto, ¿no? Para estar seguros. Eso escuché, pero pues tienen que hacerse las a cada ratito, todas las pruebas para verificar, porque sí, pues entiendo que es una industria, y hay que trabajar, y hay que regresar, pero pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Y yo ayer fui a darme de baja al gimnasio, que al final no me di de baja, pero sí me partió el corazón la cantidad de gente que ha perdido su empleo. Por lo menos en un lugar al que yo fui durante 12 años seguidos, pues ya, ¿qué te digo? El 80% de los trabajadores ya no están. Sí, Lupe's. Y ya no me di de baja porque pusieron cardio al aire libre y tienen muchas medidas de seguridad, y además, pues hay que reactivarnos, pero hay que cuidarnos muchísimo. De todos modos. Sí, pues bueno, pues yo sí, de veras que ahorita, bueno, nunca quise ser actriz ni nada por el estilo, pero los comparezco ahorita porque de veras está cañón para los artistas estar trabajando en estas condiciones, ¿eh? Terrible, y no, pues sí, para artistas, para todos los que, imagínate, todos los personal de limpieza de hospitales, de restaurantes, los meseros, que la gente no ha querido regresar, y pues se entiende un poco, pero ellos no tienen chamba, en fin. Ojalá esto ya pase pronto y se acabe esta pesadilla. Oye, y hablando de novelas, ya ves que ahorita se está transmitiendo por las estrellas, por Canal 2, súper exitosamente, soy tu dueña. Porque todas estas repeticiones, bueno, les ha ido la de la Queen, Corona de Lágrimas, exitazo, todo bueno. Exitazo, que ya la quieren de regreso, y las fans han pedido millones de veces que sea villana, por fin, pero bueno, ya lo decidirá la Queen. Y, pero bueno, ahora Lucero festeja sus 40 años de carrera. ¿Qué espectacular se ve Lucero? De veras espectacular, Lupis. Yo ya lo había dicho en este programa, no me cansaré de decirlo, porque Lucero es una artista tan completa, pero tan cuidadosa de cada uno de los pasos que ha dado a nivel, hablo del nivel artístico, pero en lo que sí que bárbara, que nos pase la receta. Digo yo, ya, ¿para qué? Pero, ¿cómo se ha mantenido físicamente? Creo que está mejor que nunca. Es que es feliz, es que es muy, se ve que es muy feliz, la verdad. Y una relación muy buena con, una excelente relación con Manuel Mijares, el padre de sus hijos, además de un novio amorosísimo. Con su novio eterno. Claro, ella muy guapa. Bueno, pues va a ser, iba a festejar en septiembre un concierto en la Auditoria Nacional para estos 40 años. Pero obvio, como les ha sucedido a muchísimos artistas, han tenido que cancelar conciertos. Y va a ser tres streaming, tres virtuales. Mira, uno va a ser el 31 de octubre, otro el 28 de noviembre, y otro el 18 de diciembre. Para que sus fans la puedan ver en vivo, y eso va a estar padrísimo. Oye, había escuchado o leído, no sé exactamente, que iba a hacer un dueto con su hija. Probablemente, su hija tiene una voz bellísima. Ajá, la niña canta increíble, otro rollo. No es lo de Lucero, ¿eh? No es lo de Lucero. Tiene escuela, tiene dos papás muy talentos y exitosos. Dos papás que cantan. Así es. Y además, ojalá regresara a las novelas Lucero, porque también es una de las personas que se extraña, ¿no? Toda la gente pide a Abela Noriega, a Lucero, que regresen. Ay, de Abela Noriega, bueno, últimamente he estado leyendo tanto de ella y Carlos Salinas de Gortari, y que el hijo, y que si llegó la esposa de Carlos Salinas de Gortari, la Ocelli, a armarle, no sé qué, que porque acaba de tener un bebé en un hospital, que habían cerrado para que, oye, digo, esa historia, estamos hablando de historias, Lupis, pero está que bárbara como para telenovela. No estoy diciendo que sea real. Estoy hablando de que últimamente Abela Noriega la están envolviendo en esta historia que ha sido ya, es como leyenda, ¿no? Oye, el otro día, te voy a decir, es una historia sin nombre, pero sin supernombre, ¿eh? Así, de hecho, de hecho, ni la debía platicar, pero me estaban platicando. Yo tenía la versión de un asesinato que se dio aquí en la Ciudad de México en los años, bueno, no fue en la Ciudad de México, pero no voy a decir dónde fue, pero sí fue en la República Mexicana un asesinato de un hombre muy importante. Yo tenía una versión y el otro día vino una persona a mi casa y me dijo, no, no, la versión no fue así, fue en la esposa. Ya sabes, o sea, y bueno, en fin, no les voy a platicar. Es una historia sin nombre que si les platico una cosa más, van a adivinar quién es y yo la veo, yo no me quiero meter en problemas. ¿De la historia sin nombre? Pues sí, pero esta historia fue muy famosa, a ver, hay que retomarlas, las voy a armar bien y se las cuento mejor. Ay, Lupi, deberíamos de retomar de pronto, ya que algunas telenovelas funcionan y otras no, deberíamos de retomar esas historias truculentas que han ocurrido en el medio artístico y comentarlas, pero así en breve, que estaría bueno refrescarlas tú. Oye, ¿te acuerdas que sí? Hicimos un programa de jueves también, un especial, me acuerdo, que de los programas cortos que hicimos, ¿te acuerdas que hablamos hasta de Anabel Talepe? Que el papá mató al novio, ¿no? Algo así fue. Sí, claro, que además el hijo, imagínate, este, el cuate, este hijo de un director de cine y todo, no, 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 y además súper joven. ¿Y el papá de Anabel Talepe era militar, si no mal recuerdo? Creo que fue, de hecho fue hasta uno de los casos que tomó Pedro Torres para, para mujeres asesinas. Hola. Hola, ya llegó Luis. Hola, hola, hola. ¿Ya te mandó para aquel huracán o qué rollo? O sea, si ustedes supían lo que hice para entrar al aire, se tiran al piso de la risa conmigo, estoy en un hangar. Ah, no, si fui como la vez pasada igual. Cuéntanos, cuéntanos en dónde estás Luis. Estoy en un hangar del aeropuerto de Cancún, del lado donde salen los aviones que no son comerciales y este, en una orillita y miren, acá se ven los aviones por donde van a salir en un ratito más y el avión en el que yo voy a salir está en la puerta de este lado. Bueno, si yo les contara se ríen, pero no importa, estoy muy feliz, estoy muy feliz de verlas y bueno, pues bien protegido porque hay mucha gente aquí alrededor, poquitas porque es un hangar chiquitito, vamos ocho personas, pero los otros no han llegado, yo ya estoy aquí muy sentadito, ya subieron mi maleta al avión y dije, ay, les va, no más que estoy guardadito porque me da como miedo, hay gente y, ay, qué horror, esto ha sido muy difícil. Qué gusto que estés aquí para poderte festejar tu cumpleaños, el Happy Birthday. Gracias. Dimos que la pasaste padrísimo, aunque te tocó ya después lluviecita y huracán, pero algo. La verdad es que el cumpleo cumple. La playa con los pesitos al aire. Estuvo muy chistoso porque, o sea, en realidad yo vine a trabajar, vine a terminar un documental que debimos haber terminado en, en este, en junio, pero pues se nos vino la pandemia, se paró todo, no lo volvieron a hacer hasta ahora y tuvimos un llamado extra que era el último y bueno, hubieras visto ya, ya al final ya era de ya avienten todo, sí, ya, grita, di lo que sea, no importa, corra todo, sí, porque ya estaba lloviznando y nos fuimos a encerrar y la, y la experiencia del huracán, yo ya lo había vivido cuando estuve viviendo en Miami un tiempecito, pero me hizo recordar aquello, pero con la infraestructura de Cancún, que no es la misma que Miami, definitivamente, y fue, fue como muy fuerte, todo el mundo corría, estábamos asustados, el ver correr, el ver pasar los árboles por tu ventana volando y pegar en otras ventanas y ver cómo se caían los balcones de cristal de los otros edificios, fue realmente muy fuerte, muy, muy fuerte. Me imagino, y qué susto, pero qué bueno que están bien y qué bueno que no, creció el, bueno, qué bueno que no llegó a un grado mucho más alto el huracán. Mucho más fuerte de lo que estábamos, por supuesto, y la verdad es que me fui a dar una vueltecita por los alrededores de donde yo estaba, yo estaba en un, en un fraccionamiento que se llama Lagunas de Mayacoba, cerca de Playa del Carmen y me fui a dar una vuelta a la, a la colonia cercana que estaba por ahí que se llama, este, Colosio, por un mercado, por un parque, por algo así, es impresionante, se cayeron los espectaculares, la gente estaba tratando de recoger los escombros de los árboles que se desprendieron del concreto, familias enteras preocupadas porque no tenían luz, aquí sigue sin haber bien todavía electricidad, teléfono, las tiendas siguen cerradas, los bancos, este, las tiendas de conveniencia, las farmacias, las farmacias las abrieron hoy, o sea, es muy fuerte ver que, pues, en realidad cuando pasan este tipo de cosas no estamos preparados, ¿no? Qué triste, qué triste, pero bueno, qué lamentable y ojalá, ojalá se recuperen pronto porque además, pues, el huracán más la pandemia, pues, no es cualquiera. Más la pandemia, exactamente. Ya es suficiente. Pero me da muchísimo gusto verlas y escucharlas, qué bueno que nos podemos poner en contacto aunque sea así tan accidentadamente. No, qué bueno que estás aquí, Luisillo. Vamos, vamos a continuar y mira, ahora también estábamos hablando de Julián Gil, que ya avisó que ahora sí ya perdió todos los derechos sobre su hijo Matías hasta que tenga 18, pero eso sí, le va a seguir pagando mensualmente. Fíjate que yo hice contacto, este, Claudita y Lupita con la abogada, este, Peyón, que es la que lleva el caso de Marjorie, porque los abogados de Julián no dan color, o sea, les mandé un mensajito a ver si me tenían algo que decir para investigar el chisme bien, ¿no? Y resulta que están, Julián se está adelantando un poco a la última instancia, ya están en la última fase, efectivamente todo parece indicar que Marjorie se va a quedar con la patria potestad de Matías, pero no está absolutamente decidido, falta todavía una instancia legal en los jurados, en los, en los, en los, estos juzgados que están allá en Arcos de Belén, falta una, una junta de aveniencia y todo se habrá resuelto. Pero antes de eso, creo que Julián tal vez lo está haciendo en mi opinión personal con cierta presión mediática como lo hace siempre para ver si algo sucede diferente, ¿no? Pero, pero según me dijo la abogada, todavía no es un hecho absoluto. Ah, ok, todavía tiene oportunidad, es que sí es como muy difícil, ¿no? Que de plano le quite, porque no hay nada que... A ver, espérenme tantito porque ya me puso nervioso la policía, ¿cuál es el problema, señorita? ¿Perdón? Ay, Dios, ahora, ahora está con la policía, Soy pasajero. Pero, ¿cuál es su problema? ¿Perdón? ¿Le puedo enseñar mi identificación si quiere? ¿Y por qué no me dijo antes de que me sentara a transmitir, señorita, estoy en vivo? Era muy fácil que se organizaran, ¿no? A ver, espérenme tantito porque la señorita está muy preocupada porque no le enseñé mi identificación. A ver, vamos a ver, sí, vamos a ver. ¡Venúdate, Luisito! Dile que todos te conocen, Luisinho. Pásanosla, aquí le ponemos en orden. Está checando mi identificación la señorita. Les decía que Marte, Marte está muy cerca de la Tierra causando problemas, dice, dice ni acertadamente hasta... pero está preciosa, o sea, ella me vio entrar, ella sabe en qué avión me voy, ella tiene, o sea, ella le dio mi maleta al cuate que la subió al transporte de un amigo de mi papá y ahorita necesita mi identificación y no encuentra su pluma para apuntar quién soy. ¿Y para qué no? No, O sea... No lo mandó Mario. No, no es cierto. Ahí te encargo. Pero bueno, no importa. Vamos a seguirle, en total que... Volviendo al tema, a ver, Luisinho, Lupita y yo, en este tema de Julián Gil, yo le decía a Lupis que me llama la atención que no pude tener contacto con un abogado para que me explicara en qué casos específicos un padre puede llegar a perder la patria potestad del hijo y luego estar obligado a pagar manutención. Ajá. Pero debería... Ay, Dios mío, que ahora necesito... Ay, señorita, no le puedo creer que me esté haciendo esto. Sí, que vamos de joder. Pero bueno... Oye, Luis tiene que poner su show, está bien, pero bueno... Oye, sí, pero no es el primer caso que yo escucho que eso sucede, que pierden todas las... Muchas gracias. Eso es muy amable, ¿eh? Lamento profundamente que se haya tardado media hora en reaccionar, pero muchas gracias. Ay, ya, ya. Ya casi, ya casi. O sea, ella no entiende que en estos aviones no se necesita pase de a borda. Ay, Dios. Pero bueno, este, total, para no hacer el cuento largo, lo que estaba diciendo, Claudia, creo que tiene toda la razón del mundo. De todas maneras, pase como suceda, Julián le va a tener que entrar con su cuerno mensual, según me decía la abogada de Marjorie, y más que eso, ahora Marjorie va a tener el control absoluto de en qué momento Julián puede o no ver al niño y van a tener que negociar directamente, abogado o abogado, sin juzgados, en qué momento se logra el acuerdo. Porque según me estaban diciendo, porque también le llamé a mis contactos del Ministerio Público a esa noche, y me decían que lo que se va a firmar es un acuerdo como el que aparentemente firmó Ninel con Giovanni, en el que se establece cuáles son las fechas en las que el niño puede establecer contacto con el papá concertado con Ninel, o sea, en el caso de Ninel, y ahora concertado con Marjorie y Julián. Y a partir de ese documento se pueden hacer cambios a través de los abogados directamente en el juzgado, pero ya va a haber fechas establecidas, o sea, el niño va a decir, voy a pasar con mi papá una Navidad, el Año Nuevo con mi mamá, pero la Semana Santa con mi papá y las vacaciones de verano completas con mi mamá, o sea, como de ese estilo, más los fines de semana que se acuerden de manera legal y establecida. Pero lo que sí no se va a salvar a partir de la quincena que ya corrió, o sea, es decir, estamos en este momento en la segunda quincena de octubre, ¿correcto? Va a comenzar a correr la segunda. Esa ya corrió la primera. Está corriendo lo que falta de la primera y la segunda. Bueno, la primera quincena de octubre y la segunda ya la va a tener que depositar en una cuenta que ni siquiera tiene Marjorie y el control. Es una cuenta que se abrió aparte. O sea, ya todo cambió. ¿Lo administras el juzgado? Con su cuento del 20% y por cierto, yo le recordaría yo le recomendaría a Marjorie que si va a hacer así este arreglito y que y si Julián de alguna manera va a tener chance de ver a su hijo, que le empiece a poner la fotografía de Julián que él diciendo que es su papá, ¿eh? Nada más por el bebé, no por él. Pobrecito bebé, ¿no? Se me hace bien. Yo la verdad no creo que lo vaya a hacer, la verdad, no creo que Marjorie lo vaya a hacer. Si Marjorie tuviera la intención de que Matías creciera con un padre no estaría haciendo lo que estaba haciendo, habría negociado y habría llegado a un... Por supuesto, no. Qué terrible caso y qué pena me dan. Lo que ella busca es quitarle a Julián toda cercanía con su hijo que también me parece un problema. Y aparte me parece como que una vez más se le está olvidando a todos que Matías un día va a tener 16, 17 años y les va a decir oigan, es neto que se estaban agarrando de las greñas de esa manera públicamente por mí. O sea, no era necesario, ¿no? O sea, híjoles que de verdad yo voy a poner un centro hospitalario de salud mental para hijos de famosos y me voy a hacer millonario. Oye, te va a ir muy bien, Luisinho. Millonario, imagínate. Qué bárbaro. Voy a tener un chinguerro de clientes, o sea, desde mi, ¿cómo se llama? Los hijos de Marjorie, los hijos de Ninel, los hijos de, ¿cómo se llama? De Alejandra Guzmán, los de, bueno, la madre, voy a tener así, va a ser una cosa maravillosa. No debiste dar la idea, Luisinho, te la van a robar al minuto. Oye, te voy a decir algo, por supuesto que muchos niños atravesan todavía situaciones aún más graves. La diferencia es que sus padres no son famosos, no está todo el mundo por encima de ellos, repitiéndoles la historia y seguramente se recuperarán de otra manera, pero aquí el problema es que su historia queda grabada, la conoce todo el mundo, todo el mundo. Y eso es lo que hace lamentable y todavía más dolorosa la situación para ellos. Pero fíjate que, o sea, no cabe duda que las telenovelas a veces son, o sea, muy razonadas. O sea, en el lugar donde yo me estoy moviendo en este momento es, o sea, es una salita que está contigua al aeropuerto comercial y son, ¿qué te puedo decir? Como ocho por ocho metros. Hace un ratito cuando yo llegué se estaba yendo un avión y venía dos niños, una nana y una señora y la señora se le estaba haciendo de mega jamón al papá de los niños de quien intuyo está separada porque les decía es que a mí me tocaban y nos agarró el huracán y ahora qué, hazle como quieras, para eso me mandaste. O sea, vuelta loca y yo no sé cuánto tiempo tendrán de separados si diez minutos o quince o veinte pero es el mismo pedo, ¿eh? O sea, y no es Marjorie y no es Ninel y los niños con cara viendo a la mamá así con cara de ¡Ya empezó mi clase! ¡No prenden la computadora! Ya saben. Y la señora peleándose con el señor. Una cosa preciosa. Yo, la verdad es que quiero que, o sea, es más allá de que son famosos o no, es un asunto de inconsciencia personal. ¿Cómo es posible que no puedas tener una separación lo más civilizada posible? Ya no por él, no por ti, por los chavitos. O sea, la cara de los dos niñitos era así de mamá, otra vez te estás peleando con mi papá así para eso se separaron, ¿no? Pero pues es lo que dicen los abogados, ya sabes que los divorcios y las herencias son pasiones. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero yo digo, y yo porque soy mujer separada, ya bastante putazo es para los hijos. Un divorcio para que los sigas guameando queriendo joder a la pareja, ¿ok? Por cosas que nada más tienen que ver con la pareja. Es tumor. Totalmente. A mí me parece bajísimo por el lado del hombre y de la mujer también. Es cierto. Oigan, bueno, y cambiemos de tema porque a ver, aquí también ha de ser dolorosísimo que se estén peleando por tres millones de pesos entre Dulce y el señor Sánchez Rosaldo porque yo te deposité para que hicieras la gira y la otra me dice ¿y dónde está el contrato? ¿Dónde dijiste? Esto era por una gira y se suspendió y yo tengo, te voy a aprobar y tú eres un tranza y usted me debe y ¿qué va a pasar ahí? Oye, ¿porque tres millones de pesos volando? Pues yo no sé porque mira, hoy es la versión de uno la versión de la otra en este caso Dulce en el otro, del otro lado pues ni más ni menos que Sánchez Rosaldo que es el papá de, pues el suegro de, de, el más conocido que es Eugenio Derbez ¿verdad? Y Alessandra. Yo, yo creo que lo que está diciendo dulce es lo más correcto. Independientemente no tomo partido pero sí soy de la idea de que cuando ya hay un delito que perseguir por decirlo así tiene que ser a través de una cuestión legal porque no se puede y lo hemos venido diciendo mucho ¿no? no se puede estar litigando en los medios porque son cosas que tienen que estar en los juzgados cuando se habla de un delito en este caso que es que Dulce se quedó con una lana y el otro se también ¿qué opinas? Pero lo que está padrísimo es que yo estaba yo estaba checando con Jaime Sánchez Rosaldo hablé con él por teléfono porque Alessandra que es su hija me pasó el teléfono le dije oye amiga tu papá trae un pedo pues qué hubo déjame hablar con él ¿no? Entonces me dice sí y me pasó el teléfono le marqué a Jaime Jaime me contestó anoche como a las 11 de la noche y entonces Jaime dice y después voy a explicar lo que yo leí que dijo Dulce porque con Dulce no he hablado Jaime dice que él firmó un contrato de representación de una gira que tenían planeada Napoleón y sus amigos la estrella de la invitada de la gira era Dulce y él firmó un acuerdo con Dulce en el que se comprometía a hacer la gira que son 16 fechas por Estados Unidos y algunas otras en México y la gira la compró Ocesa en el proceso Ocesa mandó un nuevo contrato que Dulce le estuvo insistiendo mucho a Jaime que se lo enviara y Jaime le envió un precontrato antes de firmarlo ante la insistencia de Dulce pero a él Dulce ya le había firmado un contrato que fue con el que él se amparó para firmar con Ocesa porque ella tenía un contrato de Dulce un contrato de Napoleón y vendió la gira a Ocesa Ocesa se echa para atrás en plena pandemia y le dice no ya no podemos hacer la gira porque tenemos un pedototote de infraestructura y de logística y entonces Jaime le dice a Dulce ya no se pudo para salir del embrollo hay que devolverles el dinero desde el adelanto para quedar tablas y que no haya problema y Dulce le dice ya me lo gasté ¡No! Eso dice Jaime Dulce dice que ella no va a devolver nada porque no hay ningún contrato y a ella le están de alguna manera dando una indemnización por haber perdido el tiempo por hacer el contrato y no haber finalmente concretado en la gira o sea yo no sé o sea está muy extraño pero a ver espérame ¿neta te gastaste un adelanto del que no has trabajado? No, pero además espérame Luisito un adelanto de 3 millones porque aquí se está hablando de esa cantidad sí, exacto exacto o sea no sé qué porcentaje de lo que iban a ganar en la gira fue lo que Dulce cobró o sea ¿cómo saberlo? o sea yo esos detalles se los pregunté a Jaime pero se hacía como de que sí, porque las cantidades porque el ahorrera y porque no vieron a tiempo Soriana o sea ya sabes eso de indemnizarla indemnizar a Dulce por unos conciertos que no dio todos los empresarios del mundo todos van a quebrar porque ¿cómo vas a indemnizar a todos los que no pudieron presentarse? se cancelaron giras de Ricky Martin de Alejandro Sanz es correcto de El Potrillo de Lucero de quien me digas todo el mundo canceló giras porque no se podía entonces ¿cómo? o sea todos los empresarios van a tener que indemnizar a sus artistas entonces van a quebrar todos los empresarios hay que hacer un fondel eso es por un lado y por el otro las cantidades mi Lupis no sé Claudito o sea a mí me parece a ver espérate o sea si el adelanto fueron 3 millones de pesos pues ¿cuántos chingados estaban esperando meter en la gira? no mames o sea o la iban a hacer en la arena Monterrey 16 fecha o sea si me entiendes o sea también ahí me pongo a pensar digo con todo respeto y cariño pero o sea Napoleón y Dulce juntos debe ser un portento escucharlos en el escenario pero no llenan una arena o un estadio grandote entonces ah cabrón 3 millones de pesos de adelanto pues no mami Blue ¿no? es demasiado también se me hace un chingo de lana algo le debe haber quedado porque ella dice que pues en vestuario en cositas que se gastó pero pues algo le tiene que quedar ¿no? oye pero pues si el vestido que saca de Missy ya tiene como 6 temporadas o sea lo más sería mandarle a la pintorería ya ya si ya Missy ya va 5 temporadas más adelante exacto si ya el vestido ya brilla por las lavadas no por la chaquina ¿cuál lavada? ¿cuál lavada? en seco en seco como los ha sido oye bueno oigan cambiando de tema esta es una delicia de historia porque resulta que Angélica Fuentes perdón es que estoy ronca no sé por qué ya vi no debí tomar tanto hielo no la verdad es que les confieso que las últimas dos noches he estado saliendo a jugar en la noche después de bañarme yo creo que eso ya me hizo daño pero bueno a lo mejor el aire porque dicen que en la ciudad está haciendo mucho frío ¿no? el aire está helado aquí el aire está helado y sales en la noche la verdad es que sí te pega fuerte pero bueno Angélica Fuentes que es la viuda de Jorge Vergara que era dueño que era dueño de Omni Life y Chivas así es está demandando porque ya se le dio el estamento y a sus hijas le sacaron 50 mil pesos mensuales y va a llevar un compromiso y ella dice yo no he recibido nada y además eso es muy poquito muy poquito para mis hijas Valentina y María Ignacia de 8 y 10 años y yo quiero más porque la fortuna de Jorge Vergara era de 20 mil millones de pesos no más ¿de qué? y entonces dicen así a ver pero mira lo que pasa es que tú ya te habías peleado con Jorge antes porque te acuerdas que ellos ya se habían divorciado entonces bueno si ya te habías divorciado ¿por qué? él te acusó de fraudes mientras dirigiste este Omni Life pero además Omni Life Chivas y que algunas empresas outsourcing con los jugadores de Chivas y que además compraste un cuadro que valía menos de lo que pagaste y que además lo trataste de envenenar o sea tenía una relación tenía una relación muy bonita ellos y entonces y se llevaban muy bien ¿no? ella dice a ver no te va a dejar más ella alega que bueno a lo mejor ella era un malo pero las hijas que las hijas que que además pues no se las dejaba ver yo creo que este es el inicio de una historia que va a tardar muchísimos años en lo que se arregle ese testamento porque 20 mil millones de pesos bueno es lo que te iba yo a decir o sea no nos lo acabamos pero si nos fuéramos a vivir a Dubái ahorita los tres todavía nos sobra ¿no? bueno bueno para tres vidas ay no sé no sé Luis niño Dubái es carísimo sí pero nos íbamos a ir a vivir en la suite presidencial del pinche hotel Armani o sea y háganle como quieran o sea porque digo pues si ya tienes esa cantidad de feria esa historia hay que seguirla no hay que perderla de vista se las recomiendo a todos los que les gusten las historias para que la sigamos y la comentemos aquí oye antes de pasar al tema de Claudia vamos a les voy a hacer algunas recomendaciones fíjense ya la semana que se estrena la serie de Manolo Caro alguien tiene que morir ya está a punto el Netflix es la tercera entrega que hace para Netflix yo espero que le vaya muy bien a Manolo yo no he visto pero que tiene un presupuestazo dicen ¿no? o sea yo nada más vi el tráiler y me parece que o sea si es muy su estilo a nivel de relato y del estilo de casting y eso pero dicen que esta tiene mucho más presupuesto que La Casa de las Flores yo creo yo lo creo porque la y está bien porque La Casa de las Flores tuvo muchísimo éxito sí le fue muy bien a Manolo es muy talentoso está vi una serie argentina que se llama Secreto Bien Guardado es una es una historia para quienes les gusta la telenovela el melodrama lo Rosita está muy bonita tiene que ver esta es una serie de época son como 6 8 capítulos no me acuerdo es una historia de amor entre un desertor del ejército nazi y una mujer argentina judía es lo que la verdad es muy pero es una historia muy linda a mí me pareció muy bonito tengo una historia familiar muy cercana a esa historia pero bueno véanla está en Netflix y Cuties que es la serie es la película esta francesa que se llama Mignon de las niñitas que es una niñita senegalés francesa de origen senegalés bueno francesa que vive en Francia senegalesa que rompe con todas las tradiciones tiene 11 años y entonces participan en un concurso de baile transgreden un poco las reglas lo que se le ha criticado y ha sido demandada ya por un en Texas a la compañía Netflix a la plataforma Netflix ha sido demandada por explotar y sexualizar la imagen de menores lo cual es totalmente cierto yo ya vi la película Netflix ya tuvo que pedir perdón por el primer cartel que sacó lo cambiaron vi la película la verdad es que sexualizan demasiado a las niñas tienen actitudes y movimientos que para el momento en el que estamos viviendo y para los casos que hemos visto me parece demasiado demasiado y sobre todo que estén en acceso para todo el público en Netflix ya tienen una demanda insisto en Texas si lo quieren ver es una muy buena película pero hay cosas que no son agradables y bueno se me antoja la Argentina no esa es francesa la de Cuties es francesa la secreto bien guardada es la de la senegalesa no pero yo hablaba del anterior que dijiste ah perdón 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 a Luisillo y pasemos bueno ustedes si vieron alguna vez una película que se escribe no bueno están chiquitos ustedes se llamaba un hombre y una mujer no no la vi era una película francesa era lo porno en aquel entonces de mi vida que podías entrar al cine a ver una película pues con ciertas cosas de sexo te mueres de la risa porque ya ven que para simular que estás teniendo una relación con alguien que sea así como muy cuidadosa muy cuidada la mano sale y agarra una sábana y la aprieta ¿no? ajá y entonces no 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 de lo más romántico porque decía chete chete y la mano es la mano peluda de que estamos hablando la mano que me hace la cuna bueno ya antes de que acabemos este programa iniciamos el programa Luis leyendo algunos mensajes del público que sigue este programa yo les dije que leí todo lo que llegó algunos mensajes demasiado agresivos y demasiado violentos con decirles que llegó un mensaje fíjense nada más lo que les voy a decir que llegó un mensaje de alguien que se metió al canal y vio el video el mini video de dos minutos de Cooper y dijo que Cooper era feo o sea ya eso ya es muy personal Cooper es una no bueno ya 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 ahí fue cuando me di cuenta que era verdaderamente un rollo personal no ya es el colmo pero bueno entonces todos estos mensajes decían que había sido super bien que había sido me metí a ver esta parte donde estas personas de chisme no like el programa de youtube también hablan de ti lo que a mí me parece preocupante de parte de su público y está bien vayan a ver los canales que quieran tienen derecho está bien o sea todo mundo todos agradecemos su presencia cuando vienen o sea por supuesto no existe un público mejor un público peor de mejor o menor calidad lo que sí existe es un público que va y trae chismes o que amarran navajas o que repite las palabras textuales casi todos los mensajes de insultos eran palabras textuales del conductor del programa aquel o sea yo no sé yo no sé y además él como criticaban un poco que se monetizara este canal como se monetiza el suyo como se monetiza muchos es como si pretendiéramos que las estrellas dejara de cobrar los comerciales que pasa o no tuviera comerciales eso no existe todo todo así es la vida pues no tiene nada de malo no pero aparte o sea o sea critícame algo que tú no haces claro ahora claro pero si tú también lo haces pues sí o sea monetizar que tiene de malo ahora pretender que pretender que una persona que tú entrevistas te diga te diga exactamente lo que tú quieres que te diga eso no se puede eso no va a existir porque no lo hemos tenido ni nosotros ahora hay cierto tipo de entrevistadores tú sabes Claudia que las personas que hemos tenido en este programa que han sido Mauricio Carmen Armendariz Mapat ustedes estuvieron a Tala antes del programa he pactado hay algo que te molesta hay algo de lo que no quieras hablar si hay algo que te molesta yo no tengo problema en que no lo quieras hablar claro porque es el respeto que tú tienes para un invitado en tu casa ¿no? y bueno eso es lo que yo creo a ver tú dinos Claudia bueno miren empezando porque te mandé la copia Lupis de la conversación con la chica coordinadora que es absolutamente escueta en la que me está hablando de que están interesados por una entrevista de Marcela Basteri así entiendo yo hay un engaño evidentemente no fue así porque entraron inmediatamente al tema que les está ocupando no hay problema yo tengo tantos años en el medio que digo que me descoloquen que eso fue lo que les dio coraje porque no lograron descolocarme y no lograron que yo les respondiera lo que ellos estaban buscando para llenar su caldo hacer su caldo porque yo se los expliqué yo tengo un programa que es el nuestro y en dado caso las cosas que yo tengo que demostrar y que lo he demostrado es en este programa ok entonces lo de monetizar no y esto y el otro vale yo nomás les voy a decir porque no les voy a dar había alguien que me decía ahí en los comentarios que tú leíste Lupita al principio que no le diera importancia y es lo que estoy haciendo y es lo que están molestos este es un caso de arañas en donde no hay delito que perseguir en donde la única víctima para mí es la mamá de Yolanda Mingo Gallego que desgraciadamente sufrió la pérdida de su hija su hija no está para hablar y decir lo que tendría que decir en tal caso que es con la que que yo traté con la que yo perdón continúa continúa y este y lo único que puedo decir es que siendo la señora víctima siendo una mujer mayor que la estén utilizando para un caso de polémica que no tiene fundamento para ser polémica de nada lo único que para ellos mira suerte la van a necesitar y para la señora para que se quede tranquila porque en ese audio que yo escuché por primera vez bastante confuso por cierto le tuvieron que regresar tres veces porque al final yo descubría que no había una implicación en mi contra sino que la señora estaba preocupada porque el audio o ese material de Luis Rey tenía que haber ido a manos de los hijos y creo Luis que hace un año más de un año yo he estado diciendo en un video que presenté con el audio de Luis Rey que yo intenté hacerles llegar ese material a quien yo yo consideraba que pertenecía y con la pena señora Mari Carmen pero esos niños a los que usted está defendiendo de que deberían de tener su material no lo quisieron yo no puedo hacer absolutamente nada porque alguien no quiso el material hay periodistas que estuvieron involucrados en esto que no que no que no lo voy a mencionar ahorita porque tienen que hacer su tarea yo no les voy a dar la tarea hecha ok porque no puedo hacer lo que por ejemplo otros dicen de que si yo me río de que presentan una nota de Juan Gabriel que está vivo ahora que yo vaya a hacer la investigación Juan Gabriel está vivo porque me parece una mamada del tamaño del mundo entonces hagan su tarea este la señora ya puede estar tranquila porque yo hice uso de ese material para entregarlo y los hijos no lo hicieron hay testigos hay maneras de comprobar y yo ya hasta ahí llego porque porque yo no voy a litigar lo que he estado criticando a los abogados de 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 yo no voy a litigar en los medios yo no voy a litigar en ningún lado y donde tenga que demostrar un papel un documento o dar una declaración que a mí me parezca como por ejemplo hablar de lo que lo que Yolanda Mingo Gallego me comentó a mí en esa entrevista de Marcela Bastel lo voy a hacer en este programa porque es mi programa porque en efecto lo quiero monetizar y porque por otro lado yo no me voy a prestar si he estado en polémicas muchas muchas veces de mi vida periodística en mi carrera periodística pero tiene fundamento la polémica Luis Miguel me demandó estamos en un juzgado ok está ahí Claudia en la polémica que hizo tal libro que si me explico pero de algo que no tiene ningún fundamento de algo que quieren hacer política cuando o sea polémica cuando no encaja cuando no hay porque la señora que están entrevistando que la confunden porque es una mujer mayor lo único que está pidiendo es que ese material llegue a manos de alguien que no lo quiere en sus manos estamos pendejos o qué rollo aquí termina aquí termina todo y yo como perdón como periodista que me gusta Lupis voy a presentar en este programa una nota totalmente documentada pero ¿qué creen? cuando se me hinche la gana cuando yo quiera yo no actúo alguien me dijo ay pero te faltó humildad no tú no puedes dar cuando estás recibiendo de esa manera las preguntas y cuando la gente se inquisitora contigo porque estábamos en un programa de espectáculos no estábamos en un juzgado entonces a mí ya que me truene el dedo y me diga ay pero entonces yo así no funciona en la manera de en la manera de 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 recibir esta la oportunidad como la quiera el público lo que mencionaba era que tenía falta de humildad Claudia que había sido soberbia insisto es un eco de las palabras de los conductores de aquel programa esa es una siento muchísimo que hayan cancelado la suscripción bastantes personas de este canal pero bueno pues ni modo si eso es lo que no lo sientas y te voy a decir por qué pero espérame porque gran parte no sé si lo has sentido gran parte de de los muchos que lo que entraron fue a partir de que empezaron empezaron a este a manejar el tema de un delito que no es delito de un caso que no llega a ser caso y que se metían a agredir yo honestamente te lo digo a mí de nada me sirve que haya gente que se suscriba para insultar porque es tanto como cuando muchos artistas o compañeros de nosotros tienen un cinto de seguidores y nada más se meten para insultarlos en mi caso a mí no me importa claro no me refiero yo me refería que bueno salieron de aquí muchos seguidores de este programa cancelaron su suscripción yo entiendo que si eso es lo que les dicen que hagan en otro programa y ellos están dispuestos a obedecer pues está bien indiscutible está bien pero bueno esa es la línea que se maneja en este programa no nos gustan los insultos no nos gustan las acusaciones no fundamentadas nos pueden acusar de que hueva la política bueno si tienen razón ya le bajamos que decimos muchas groserías bueno si también nos gusta ya pero de ahí a ya acusar de cosas mucho más graves pues si no está bien tú como lo ves Luisillo yo le veo tres aristas diferentes una Claudia puede decir o no decir o medio decir o decir y medio las veces que se le hinche su chingada gana en donde ella quiera como ella quiera en los términos que quiera y si quiere uno dos si tú me vas a invitar a tu casa y me vas a condicionar y además me vas a engañar para que yo vaya a participar como a ti te parezca adecuada mi visita tenemos un problema porque en cuanto yo descubra que me estás coartando y que me estás coaccionando y que me mentiste para obtener la reacción que tú esperabas para que yo te diera a ti la respuesta que tú querías pues tenemos un problemón ¿me entiendes? o sea pero un problemón o sea y en último lugar el ejercicio periodístico es absolutamente libre soberano y se puede ejercer en la manera y en la forma en la que te parezca correcto porque para eso existe la libertad de expresión y si Claudia decidió hacerlo en su propio problema ¿cuál es el conflicto de estas personas? ¿no hubieran hecho ellos lo mismo? claro claro te agradezco Luis porque creo que fuiste muy puntual en las cosas que se necesitan ser puntuales para cerrar este caso de arañas que quisieron crear una polémica que no podía crecer para ningún lado y hasta ahí yo llego y hasta ahí yo llego claro claro yo creo que ya está bien había que darle una explicación por supuesto al público que nos sigue al público que está siempre atento que sigue las historias que aquí comentamos y que insisto bienvenidas siempre por supuesto sus críticas sus comentarios nos han dicho que si el pelo que si las groserías está bien todo eso está bien por supuesto que todas las críticas se reciben y se reciben con los brazos abiertos lo que no se reciben son los insultos ni y mucho menos los insultos mandados a ser de parte porque si se sintieron muy al modo o sea yo ya vi el programa y la verdad es que Claudia actuó en consecuencia cuando la agredieron yo hubiera hecho lo mismo pues si imagínate que tú estás esperando yo había tenido con una con una chilena dos días antes una entrevista de Marcela Basteri porque en todos esos países ahorita están ávidos de todo lo que va a venir en la serie y me preguntan a mí que yo no tengo la culpa de que me pregunten Lupita tiene la copia de la forma en la que se dirigió esta persona coordinadora conmigo y lo que a mí no hay más allá de otra cosa que se va a hablar de Marcela te saco te quiero te quiero sacar de balance y de centro tengo treinta y tantos años no se puede conmigo no es que sea mamona no se puede esa es una de las cosas y ahora hay que también reconocer y que reconozcan no solo y te lo podrá decir muchos canales Claudia ha dado entrevistas gratis para lucro de otros programas ha hablado sobre el tema del nivel de muchos libros o trabajado así que porque los demás canales pueden lucrar con el festival de ella misma claro me parece como absurdo pero bueno así las cosas chicas y Luis ya vas a abordar o qué no todavía todavía no creo que falta una persona que no ha terminado de llegar pero ya traen un escándalo porque ya llegaron otros dos aviones aquí y entonces ya o sea ya veo más gente caminando y eso pero o sea éramos cuatro y ahora ya somos como seis oye y Roberto Palazuelos andaba por ahí no vive allá según yo sé él vive en Tulum o sea pero no sé yo no tuve ningún contacto con él la verdad o sea bueno pero es que también nos quedamos sin señal y sin luz un día completo entonces si alguien me andaba buscando pues seguro no me encontró oigan nadie investigó pero les voy a decir una cosa el edificio en donde vive Lupita D'Alessio fue evacuado ándale ay te encargo pues imagínate fíjate como no me enteré antes no fíjate a mí te hubiera avisado a mí no digo es un edificio precioso divino yo estuve ahí en noviembre por supuesto no le pasó nada al edificio pero pero lo evacuaron pero fue lo que pasa es que todo lo que está cerca de la playa como decía Bárbara de Repil también en el hotelito te vas pues a ver a dónde pero a mí no a ver qué haces claro hubo edificios bellísimos y un conjunto de departamentos muy bonito pero fue evacuado así que yo creo que ya para ahorita Lupita D'Alessio debe haber regresado a su casa y me da mucho gusto que esté bien porque sé que está bien ojalá la busque yo estoy muy feliz yo estoy muy feliz de haber logrado después de tan accidentada posibilidad haber estado con ustedes les mando muchos besos Claudita contigo al fin del mundo a donde tope mija gracias gracias y te festejaremos ya con pastel de chocolate algún día algo que engorde mucho sí wow que es lo más que tengas muchas gracias que tengas buen muchas gracias hasta la próxima un placer no Luisillo te queremos pues muchas gracias Claudia de Icaza ya ha puesto los puntos sobre las IES síganos en redes sociales en Magañísimo en Instagram en Historia en Historia en Facebook en Twitter y en Instagram y donde sea que nos vean y mándenos sus mensajes aquí los leemos todos y gracias por haber estado aquí este jueves bye chicos bye bye a todos buen fin de semana chau